Necesitamos a Juan Pablo Toro. Mucho coraje para hacer este ascenso en una de las montañas más peligrosas del mundo. Bueno, casi 8.500 metros de altura hizo cumbre este argentino. Creo que tiene ambiente este video, porque así es estar a la mañana. Vemos y escuchamos. Este es el Nanga Parvat. Esa es la respiración de Juan Pablo. Hay silencio. El argentino hizo cumbre. E hizo historia también. Es en Pakistán esta montaña. Tiene 8.125 metros de altura. Una de las tres montañas más peligrosas de escalar por el índice de accidentes y de muertes que hay. Hay un video donde él va relatando, va describiendo poco antes de hacer cumbre, que es maravilloso ese video. Después lo vamos a poner. Juan Pablo, qué gusto saludarte. Hola. Guillermo, Lorena, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, felicitaciones. Un desafío del siglo XXI todavía. Muchísimas gracias, sí, tal cual. Un lindo desafío. Muchas gracias por la felicitación. Bueno, ¿el momento de mayor dificultad, Juan Pablo? Y el momento de mayor dificultad en realidad fue previo a la cumbre, la noche anterior al día de intento de cumbre. Fue particularmente complicado porque, por un tema logístico nuestro, una complicación con una carpa, terminamos 5 alpinistas metidos en una carpa de 3. Con lo cual esa noche que tendríamos que haber hidratado, descansado, habernos preparado y comido algo antes de salir a las 4 de la mañana para la cumbre, terminamos muertos y salimos sin ninguna de estas características a la cumbre. Con lo cual, creería que fue el momento más complicado. Luego, físicamente, seguramente, las horas antes de llegar a la cumbre fue lo más difícil de todo. Ahí hay algo de relato tuyo. A ver, poné el video, poné el video. A ver. Escuchá, escuchá. ¿Estás llorando? No falta nada. Faltan 20 metros. Ponelo a pleno. A pleno ahí. Ya estamos. No lo vamos a quemar. No lo vamos a quemar. Llorás, pero te reís. Sí, Juan Pablo. Cuántos sentimientos encontrados, ¿no? Me imagino que recordarás este momento. No te lo vas a olvidar nunca en tu vida, ese momento. ¿Un momento exacto? No, no, para nada. Y es un momento de quiebre en el cual... A ver. Te das cuenta que vas a hacer cumbre. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Así que un poquito de sol, del que en general se escapa en la montaña, en este momento es muy bien recibido. Estamos muy bien. 5.500 metros. Guau. Cada palabra cuesta, muchacho. ¡Vamos, capitano! Sí. Bueno, el muro King Hopper. Mira, qué locura. Juan Pablo, ¿cuál fue el momento de mayor temor mientras vemos estas imágenes? El momento en que dijiste, ¿por qué me metí en esto? Seguro que lo pensaste. Sí, 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 sí. Ese momento está claro. Y vos sabés que ese momento fue en el descenso, en realidad. Viste que en las montañas siempre se dice que la cumbre se festeja cuando uno está abajo de nuevo, en campo base o en tu casa. Sí, porque lo que pasó en realidad es que, bueno, llegamos muy bien a la cumbre, hicimos cumbre, los cuatro que estábamos en ese momento juntos. Bajamos, bajamos, bajamos bien. Llegamos a nuestro campamento que estaba a 7.400 metros de altura. Ahí volvimos a tener que apretarnos en la carpa. Pero al día siguiente, cuando bajamos de ahí hacia el siguiente campamento, estuvo complicado porque el clima estaba feo, porque esa noche habíamos tenido una emergencia con un pakistaní que estaba en una carpa al lado. Éramos los últimos en la montaña, que eso es una sensación fea, ¿no? De estar solo cuando todo el mundo ya abandonó la montaña y ya bajó. Ser los últimos que estábamos en altura es desolador. Y estábamos con esta gente que estaba con problemas y empezamos a descender con mal clima y mi compañero estaba bastante cansado. Fue un momento delicado. Bueno, hay distintas actividades que son riesgosas, lo es. ¿Cómo es eso de convivir con el riesgo de muerte? La verdad, Guillermo, cuando estás ahí, estás tan concentrado en lo que estás haciendo, pensando cada paso, tomando cada decisión, tan abstraído de la realidad. Si se quiere, es que no pensás demasiado en eso. Es decir, la montaña te ofrece dificultades de todo tipo, clima, inclinaciones, caídas. Entonces, todo el tiempo uno está con la posibilidad de tener algún tipo de accidente, inclusive cosas imponderables como una avalancha o desprendimiento de piedras. Y se convive con cierta extraña naturalidad con eso mientras uno está en la expedición y en la aventura. Pero bueno, sin dudas el riesgo de muerte al que más miedo uno lo tiene en una montaña de 8000 metros es la muerte en altura, ¿no? Desde pasada determinada altura el cuerpo sufre, el cuerpo se va muriendo lentamente. Si uno lo hace rápido, esto no se siente, pero si sucede cualquier contratiempo y uno tiene que pasar más tiempo del que estaba previsto, ahí es donde normalmente están los problemas. Por eso muchas muertes son en el descenso, ¿no? Cuando uno ya está cansado y agotado. Bueno, bravo, bravo, bravísimo. Juan Pablo, orgullosos de vos, te mandamos un abrazo por haber cumplido este enorme desafío. No, para mí un placer, de hecho siempre comento que fue un placer muy grande haber llevado a todos los argentinos a ese punto donde hasta ahora no habíamos llegado. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de compartirlo con todos ustedes en TN. Abrazo. Gracias.